Si pudieras entender que mi destino me llevó por calles de aparente soledad Si pudieras comprender que no imagino lo que pudo ser mi vida antes de tu llegar Si pudiéramos guardar en el armario bajo llave los momentos que preceden a un adiós Si tuviéramos el tiempo necesario para hacer del infinito una cuestión de amor Y es que te quiero, de eso no me cabe duda Eres el sol que me saluda la ventana hacia mi sueño Mi destino, mi guión, mi compostura, de mi suerte la herradura Y es por eso que te quiero, y es que te quiero Como no he querido antes, nunca recibí bastante para darme por completo Soy la flor que con tu juego deshojaste Que te dijo si al instante Y es por eso que te quiero Si me dieran a elegir, no cambiaría Un solo momento desde el día que te conocí Donde estabas antes, donde te escondías Me perdí los días que no estuve junto a ti Y es que te quiero, de eso no me cabe duda Eres el sol que me saluda la ventana hacia mi sueño Mi destino, mi guión, mi compostura, de mi suerte la herradura Y es por eso que te quiero, y es que te quiero Como no he querido antes, nunca recibí bastante para darme por completo Soy la flor que con tu juego deshojaste Que te dijo si al instante Y es por eso que te quiero No hay nadie, así que te quiero Gracias por ver el video.